066 Prevención es nuestra misión Actuar es nuestro deber Si es una emergencia ya sabes que hacer Marca 066 066 066 066 066 Al llamar debes de recordar Mantener la calma Dinos tu problema Así como el lugar Ya sabes en quien confiar 066 066 066 066 066 ¡Guau! Marcan el 066 Se pueden salvar vidas Así es, Pau Así que, úsenlo adecuadamente Nunca llames al 066 Para jugar o hacer bromas Sí, no se vale No solo en casa puedes prevenir accidentes También en la calle puedes observar, descubrir y actuar ¿Como cuando vas en el auto? ¡Exacto! ¿Sabías que el lugar más seguro dentro de un automóvil son los asientos de atrás? No Observa cuando te subas a un auto ¿Ves eso? Los cinturones existen para salvar vidas en caso de un accidente Siempre que viajes no olvides usar cinturón de seguridad Llevar a alguien en las piernas no es buena idea Los niños más pequeños necesitan de un asiento especial Revisa que la puerta del auto esté bien cerrada Y... ¡A pasear! ¡Sí! No olvides que hay que ser un buen pasajero Las peleas o los juegos bruscos en el automóvil pueden ser muy molestos para el conductor Pues no le permites poner atención suficiente al camino Y un conductor distraído puede provocar un accidente Un conductor también es distraído si conduce mientras usa el teléfono O cuando van maquillándose en el camino O cuando llevan la música muy alta ¿Qué les parece, amigos? Cuando estamos atentos y prevenimos No solo nos cuidamos a nosotros, sino también a los demás Solo con observar Descubrir ¡Y actuar! Cuando venimos de la escuela, siempre nos vamos por la banqueta Como dice mi papá, la calle es para los autos Sí, tenemos que tener mucho cuidado Cuando queremos cruzar, lo hacemos siempre en una esquina Y nunca a mitad de la calle Antes de hacerlo, siempre nos fijamos hacia ambos lados Sí, imagina lo que pasaría si solo cruzáramos corriendo sin antes fijarnos Por eso creo que ayudan mucho las personas que se encargan de controlar el tráfico O los puentes también A mí me gusta utilizarlos Las señales de tránsito sirven para explicarte lo que hay en la calle Esta señal, por ejemplo, quiere decir que hay una escuela cerca Y por lo tanto, puede haber personas cruzando la calle Bien, amigos Si seguimos estas recomendaciones, sin duda evitaremos muchos accidentes Recuerda los tres pasos de la prevención Primero, hay que observar cuidadosamente a tu alrededor Después, debes descubrir las cosas que pueden provocar accidentes Y finalmente, hay que actuar, ya sea acomodando las cosas O avisándole a alguien mayor para que te ayude Pero nunca debemos olvidar que si aún así ocurre una emergencia Siempre hay un número al que debemos marcar 066 Prevención es nuestra misión Actuar es nuestro deber Si es una emergencia, ya sabes qué hacer Marca 066 Al llamar debes de recordar Mantener la calma Dinos tu problema, así como el lugar Ya sabes en quién confiar Les presento a Pau Una niña muy inteligente y simpática Le gusta el helado de vainilla y los paseos en el parque Su mamá la quiere mucho Y de cariño le dice bebé ¡Leo! Ese día, Pau tuvo antojo de unos dulces Y salió de su casa para ir a la tienda Sin embargo, no le avisó a su mamá Afuera ya era tarde y comenzaba a obscurecer La calle estaba muy sola De pronto, un automóvil se acercó a ella Era un extraño Pau no lo conocía Tal vez lo había visto alguna vez Pero nunca había hablado con él Entonces, Pau fue inteligente Y se mantuvo alejada del auto El extraño le dijo ¡Hola! ¿Sabes? Estoy buscando una tienda ¿Me podrías ayudar a encontrar una? ¡Sube al auto! ¡Te daré dinero! Pau le dijo ¡No! El extraño siguió insistiendo Y no se alejaba de Pau Incluso quiso bajarse del auto Fue entonces que apareció Leo Tomó de la mano a Pau Y salieron corriendo de ahí El extraño lo siguió en su automóvil Pero nuestros amigos gritaron tan fuerte Que aquel se fue de inmediato Pau y Leo corrieron a la tienda más cercana a protegerse Le comentaron todo al encargado El señor les dijo que esperaran Se asomó a la calle Y llamó a los padres de Pau Ya en casa Ella le contó todo a sus papás Quienes llamaron a la policía Para denunciar al extraño La mamá de Pau Le recordó que Aunque la tienda esté muy cerca Siempre que vaya a salir de casa Debe de avisar antes Pau fue una niña muy audaz Porque siguió los tres pasos de la prevención Cuando sintió que el auto se acercaba De inmediato observó a su alrededor Y se dio cuenta De que la calle estaba solitaria Y que el tipo del automóvil Era un extraño Entonces Ella descubrió que podría tratarse De una situación de peligro Pau inmediatamente actuó Alejándose de inmediato Y contando todo a sus padres Sí La verdad ahora que lo recuerdo Me da mucho miedo Esta parte es muy importante Pues tiene que ver Con tu seguridad personal Pon mucha atención No todos los extraños Que vemos en la calle Son malas personas Así que hay que aprender A identificarlos Muchos niños imaginan Que un extraño Se comporta algo así ¡Ey! Sube el auto ahora O algo muy malo te ocurrir Puede ser así Sin embargo Algunos extraños muy peligrosos Pueden vestir bien Y tener buen auto Incluso pueden ser personas Muy simpáticas Y agradables ¡Ey! ¿Qué tal? Voy a tu casa con tu mamá Sube Y te doy un aventón Algunos tratan de invitarnos A jugar O nos invitan a ir con ellos En ocasiones Otros niños Los acompañan Oye Voy a prestarles mis videojuegos ¿Vamos por ellos a mi casa? Pero no te dejes engañar A veces insisten en conversar con nosotros Seguirnos O hasta ofrecernos aventón Dulces O dinero Ándale Si quieres te llevo y te ayudo No pasa nada Incluso dicen que vienen a ayudarnos Tus papás tuvieron un accidente Y me pidieron que viniera por ti Vamos al hospital para que los veas Cuidado Ahora mis papás y yo Tenemos una palabra secreta Si alguien quiere llevarnos Siempre le pregunto ¿Cuál es la palabra secreta? Si el extraño no la sabe Salgo corriendo de ahí ¡Wow! ¡Qué buena idea! Yo también quiero una palabra secreta Será... ¡Shh! Recuerda que es secreta ¡Ah! No olviden que para evitar el peligro Debemos aprender a decir No Si un extraño se te acerca Aléjate inmediatamente No hables con él No tienes por qué responderle a sus preguntas Tampoco tienes por qué ser cordial No tiene nada de malo decir no Gritar O correr Cuando un extraño te sigue Lo más importante es Tu seguridad personal Dirígete de inmediato a un lugar seguro Por ejemplo Una tienda O una escuela Pide ayuda si lo necesitas A algunos extraños también les gusta hablarte por teléfono Jamás platiques con ellos Y avisa a tus padres Si por algún motivo no hay nadie más en casa No se lo digas al extraño Dile que tus papás están ocupados Y que le llamarán más tarde Pepe ¿Y si por alguna razón no dejan de molestarte O llegan a presentarse en tu casa? Entonces podrías estar en una emergencia Por ningún motivo abras la puerta Y ya sabes qué número hay que marcar 066 066 066 066 066 Prevención es nuestra misión Actuar es nuestro deber Si es una emergencia Ya sabes qué hacer Marca 066 066 066 066 066 Al llamar debes de recordar Mantener la calma Dinos tu problema Así como el lugar Ya sabes en quién confiar No olvides que el 066 Es un número para ayudar Y usarlo para jugar o hacer bromas No se vale Es por el bien de todos Bien amigos Creo que esta misión por la seguridad Será todo un éxito gracias a ustedes No olviden contarle a su familia y amigos Lo que aprendieron hoy Porque todos necesitamos aprender A cuidarnos mejor ¿Recuerdas los tres pasos de la prevención? Observar Descubrir Y actuar Jamás los olvides Y por supuesto Recuerda que siempre podrás contar con el número 066 Para cualquier emergencia ¡Perfecto! Desde este momento Ustedes pueden considerarse Agentes especiales de la prevención Amigos Gracias por ayudarme Mi nombre es Pepe Agente especial canino Y fue un placer conocerte Hasta siempre Y cuídate Secretaría de Seguridad Pública de Baja California